¿Cuántas veces nos hemos encontrado en esta situación? Mi nombre es Díaz Jordana, trabajo de mantenimiento en el Hospital de Vallebrón y os voy a proponer una solución. El Hospital de Vallebrón cuenta con 8 edificios, de los cuales pasan más de 2.000 personas entre enfermos y visitantes y se solicita con un mínimo de dos centenadas de taxis diarios. El problema está que en la General hay una parada de taxis para capacidad de 15 vehículos, en traumatología parados y en el resto del hospital no hay ninguna parada más de taxi. La innovación que yo propongo es la de colocar un dispositivo a la salida de cada centro en el cual la persona que solicite el servicio pase la tarjeta sanitaria y éste ya se encarga automáticamente de buscar un taxi o en la parada de taxis o a través de un app en la zona alrededor del hospital para que venga algún taxi a buscar a esta persona. Gracias. 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 Gracias.